Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero amar Y hasta lo enteré Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando menos, 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 pero me enamoro Por ser tu dueño Por ser tu dueño Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, 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 pero me enamoro Se detiene el tiempo Cuando menos, 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 pero me enamoro Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Sonrío 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 Gracias por ver el video.